Antonio pasó por una intervención quirúrgica del estómago, que a punto estuvo de desviar su trayectoria artística hacia la guitarra. Cuando yo llegué de Cádiz a la vuelta en el año 55, yo me quedé en Cádiz después de terminar la mili, me quedé allí. Yo cantaba en el trocadero, yo cantaba en el pai pai, yo cantaba en Cádiz, en la venta. Y por un problema que tuve, enfermedad, una anemia muy gorda, pierdo la voz, llevo a mi pueblo y el ayuntamiento, yo presumo de mi pueblo, de ser profeta en mi tierra, porque el ayuntamiento en un pleno acuerda, bueno, el pobre Fosforito, que se ha quedado sin voz, que no va a cantar más en la vida, bueno, y el artista que ellos veían en mí, que no querían que se acabara, el ayuntamiento me compra la guitarra de Santo Hernández, se la compraron a un guitarrista que había allí, la van en el seco, y comprometen al maestro Santo, que era un guitarrista muy formal, que tocaba clásico y flamenco, y comprometen al maestro Santo a que me dé clase. Bueno, y yo empecé a tocar la guitarra, me puse las primeras cosas, que bueno, en ese año más o menos, que yo estuve tocando, yo aprendí las primeras posturas, la porintito sale, te entona, tararea, entona por soleada, alguna malagueña, y aparece la primavera del 56, y claro, ahí me encuentro yo con la voz que no estaba plena, pero con mis necesidades económicas, y mi afición, y mi conocimiento, sí estaban, aunque yo no estuviera tan pleno de voz como yo quisiera, y me presento a Córdoba, y tuve la suerte de ganar aquellos, todos los primeros premios, y ya nunca me he olvidado, nunca me he dejado la guitarra, siempre he estado, la guitarra ha estado siempre conmigo, tengo una afición, una pasión desmesurada por la guitarra, tanto como por el cante. ¿Por qué esta locura mía? ¿Por qué esta locura mía? ¿La locura de yo? ¿Qué querés a quien no lo ofrecías? El año 1956 jamás se borrará de su memoria, el concurso de Córdoba encumbró al artista a lo más alto del escalafón, un peldaño en el que se ha mantenido durante muchas décadas compartiendo cabecera de cartel con los más grandes. Yo he tenido momentos de Pepe Pinto, de convivir con Pastora, de Juan Mar de Rama, que también éramos compadre, yo he tenido, he conocido, he convivido con Juanito Barea, yo conocí a Juan Mojama, a la Moreno, en Sevilla, en la Alameda de Hércules, en el Balón Madrones, yo conocí a tantísima gente estupenda del cante, importante, conviví en Madrid con Pepe de la Matrona, conocí a Cepero, conocí, tenía una gran amistad con Vallejo. Te queda siempre la ternura de un recuerdo, de una frase bonita, de una convivencia, de un momento de amistad, y te queda la pena de la ausencia de los amigos que se van yendo. Últimamente con Juan, que era un encanto, un hombre muy inteligente, preparadísimo.